Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí. Cada vez sois más y eso nos alegra. Gente que se quiere informar, que no se cree nada de lo que le cuenten y que busca la verdad ahí donde puede. Y que tiene opinión propia, que no pone la mano en el fuego por nada ni por nadie. Bienvenidos gente inquieta, que haga preguntas y que no sepa siempre toda la verdad. Vamos, todo lo contrario a cualquier político de este país. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa con mucho sentimiento, ya lo van a ver. Amigos de Multicanal Radio, gracias. Cada mañana juntos. Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa y Bom Radio Venidor. Gracias a todos por transmitir diariamente este programa. El canal de YouTube superando ya los 14.000, encilando los 15.000 seguidores. Y espero más. Cuantos más, mejor. Vivimos de ello. No hay otro medio de ello y de los pocos patrocinadores muy queridos que apoyan este espacio. Amigos de Evox, seguid apoyándonos también. Por ahí se puede hacer Spotify, Spreaker, Amazon Prime. Gracias por seguirnos. Miren, este país tiene un problema con los jueces, sí, pero no lo del lawfare que cuentan los independentistas, no. Tiene un problema porque ningún gobierno jamás ha querido invertir en justicia. ¿Por qué? Porque no les interesa ser juzgados a ellos mismos si algún día cometen un delito. Cuanto más tarde un juez en hacer su trabajo, mejor. Gane el PP o el PSOE jamás han querido invertir en justicia, por ejemplo, lo que han invertido en Hacienda. No, no. La libertad está en coartar la del que quiere denunciar. Miren, la imagen de este magrebí en el campo del ARPA, línea 5 del metro de Barcelona, ha sido un escándalo. Le ven dando bofetones a cada mujer con la que se cruza, la gente apartándose hasta que llega al final y lo más brutal es como lanza al suelo a esta pobre chica que tuvo perforación de tímpano. La gente de seguridad del metro le detuvo, se lo llevaron a los Mossos, fue ante el juez y está en libertad, está en la calle. Es cierto, las redes sociales le buscan más que la justicia. Es alguien con antecedentes, de hurto, de robo, la policía le conoce bien. ¿Qué pasa en este país? ¿Se puede abofetear a quien sea? ¿Dónde están las feministas? ¿Existe el Ministerio de Igualdad? Porque no les hemos oído hablar. ¿Por qué no ha sido deportado ya a su país con los antecedentes que tiene y esta actitud absolutamente demencial? Bueno, pues esas son las preguntas que nos hacemos. Más adelante hoy en el programa también se lo preguntaremos a otra juez, Margarita Robles. Va a estar con nosotros un portavoz de los militares de este país. ¿Sabe por qué? Porque están cobrando mil euros al mes. Mil euros al mes es lo que valora Margarita Robles defender España. Y han pedido aumento de sueldo y ni siquiera le recibe. Y hay un tercer juez que hoy está en nuestro punto de mira y es el juez Marlaska. Sin duda debería haber dimitido por muchos motivos hace meses. Pero creemos que es la gota que colma el vaso lo ocurrido en Barbate. Por cierto, esto fue una venganza de los narcos. No es un caso aislado, no es un caso más, no, no, no. Esto es una venganza en toda regla de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque hace apenas unos días en el puerto de Sanlúcar de Barrameda embistieron una patrullera de la Guardia Civil, pero el que murió fue uno de los narcotraficantes que iba en la barca. Por cierto, el juez de este caso les dejó en libertad a todos. Nos lo contaba la fiscal antidroga de Cádiz. Escuchen a Ana Villagómez. Las narcolanchas son un género prohibido. El género prohibido tiene una pena de 3 a 5 años. El otro día, en el caso del fallecido de la narcolancha de Sanlúcar, ellos se embistieron a la patrullera de la Guardia Civil y uno de los tripulantes falleció. Se pidió la prisión para los tres tripulantes de la embarcación y la juez no acordó la prisión de ninguno. Los puso en libertad a todos. Uno de ellos con antecedentes por contrabando. Pues no sé, no sé qué hace falta para que la gente se conciencia de que esto es muy grave. Es que es muy grave. Y además, cada vez hay más narcolanchas. Entonces, claro, es que se sienten impunes. Piensan que no les va a pasar nada porque, de hecho, no les pasa nada. Les pasa cuando llega el juicio, que les ponen una pena de 3 años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas. Y son organizaciones con una capacidad económica tremenda, porque las narcolanchas cuestan más de 100.000 euros. Tienen cuatro motores de 300 caballos cada uno. Es que si se ve el vídeo, el vídeo es tremendo. Si se ve el vídeo, la narcolancha se va hacia afuera para coger velocidad y embestir a la patrullera de la Guardia Civil. Y encima, gente jaleando en el muelle a los narcos. Es que hay parte de la sociedad que ha perdido ya la noción de todo. ¿Cómo se puede una persona jalear la muerte de otro? Yo, francamente, esta noche estoy decepcionada, frustrada y triste, por supuesto. ¡Mira, mira, mira! Es como una fiesta para ellos, para los narco. ¡Embiste a por ellos! ¡Atácales! Hay otra imagen más cercana en la que se ve la dimensión ridícula de la lancha de la Guardia Civil frente a los 8 metros y 4 motores de la narcolancha. Esta es la imagen. Con esa mierda, con lo que tienen, claro, lo que tienen aquí, ¿qué tienen? No tienen otra cosa. Lo que tendrán aquí, pues, claro, no habrán venido. Acababan de matar, de asesinar a David y a Miguel Ángel, que dejan pareja y huérfanos, cada uno de ellos. Esto no es un caso aislado. 20.000 personas han sido detenidas, como los que jaleaban. 20.000 personas en Cádiz metidos en el narco. Un lugar donde el paro aumenta en más de un 30% de la población juvenil y meterse a narco es casi la única opción para muchos jóvenes. Donde campan a sus anchas, en los puertos de Santipetri, en el puerto de Sanlúcar, en el de Barbate, cada vez que hay temporal se refugian las narcolanchas y se pasean libremente, impunemente, incluso comen, llevan víveres para pasar ahí días, sin que la Guardia Civil pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene medios. ¿Quién le quitó los medios a la Guardia Civil que nunca tuvo los del narco? Marlaska. Marlaska, en 2022, disolvió la unidad de élite de la Guardia Civil que combatía a los narcos en el Estrecho. Era el órgano de coordinación contra el narcotráfico. Eran 150 efectivos. Cuando llegó esta segunda vez con gobierno Sánchez Marlaska al Ministerio del Interior, dijo que cada uno de los 150 se fueran a sus destinos. Que no era necesario, que había que reestructurar la lucha contra la droga. Bueno, solo les digo que los narcos lo celebraron. La vergüenza es que después el propio Marlaska estará en los funerales, hará declaraciones. Bueno, la fiscal antidroga de Cádiz, en la SER, Ana Villagómez, dijo algo que yo nunca había escuchado esto. Lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque ha sido duro hoy. No dan los medios, pero luego se ponen a llorar en el funeral y abrazar a las viudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!